¿Qué? Hola mi amor, ¿cómo estás? Me encanta que me saluden así. Es la vecina que pasó a costa. ¡Hola, hola, hola! Sandrita está trayendo, como siempre, ropa solamente para mujer, que llega gracias a los amigos de Oxus. Los zapatos son de Olín y los accesorios son de Duel, las carteras entre piernas y la sonrisa y la mirada. Es suya, mi amor, ¿de quién más va a ser? Un momentito, un momentito, un momentito. ¿Cuál es el problema acá? ¿Uno no puede admirar la belleza trujillana? ¡No puede! O sea, si no le digo nada, me dicen que soy... Si le digo, ¡oy, oy! ¿Qué pasa? Vamos muchachos, Dios mío, tienen las hormonas revolteadas. Ok. ¡Seguimos! ¿O nos vamos? ¡Nos vamos! Nos vamos, pero nos vamos acostumbrando, porque todavía falta. Vamos con 15.50. Sé fiel a tu estilo. Nos presenta su colección femenina, alegre, optimista, romántica, sofisticada y sexy. Y vamos a comenzar con... Alexia, gracias, a 15.50. Gracias por avisar. ¿De verdad o no? ¿Sí? ¿Soy buenazo, me has dicho? ¿Que soy buenazo, me has dicho? Fíjate que justo tengo una llamadita de Lima. ¿Cómo? Alguien ha tenido otro ahí. Muy bien, tenemos a... Alexia. Alexia. Es fiel a su estilo. Por eso ella utiliza 15.50. 15.50 presenta su colección femenina, alegre, optimista, romántica, sofisticada y sexy. ¡Zapatos! Los zapatos son de platanitos y los accesorios son de Tudy. Gracias, Alexia, 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 Alexia. Alexia. Los bolsos de creciera, calidad y exclusividad. Seguimos con la encantadora, dulce, angelical y menina. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Sos ven a presentar una presentación tan preciosa y no salves? ¿Dónde estás, Jimenita? Voy a buscar a Jimenita, me parece que tenía algún tipo de inconveniente. Muy bien, Jimenita. Lo que pasa es que era medio complicado el cambio, ¿no? Sí. Muy bien, Jimenita. Es fiel a su estilo. Por eso ella utiliza 15.50, que está ya de paso 15.50. Ahí lo teníamos cerquísima. 15.50 también ingresa, por supuesto, como todas las sientas de Real Plaza, empieza la promoción. Ocho reinas y solo una se va a llevar un auto cero kilómetros. Comenticada, sexy, alegre, juvenil, femenina, optimista y preciosa, como siempre. Muy bonita. Gracias. Muy bien. ¿Qué grupito es usted? Que venga Joana. Ah, caramba. Ah, no, es una cosa de loco. Es una cosa de loco, ¿eh? Voy a cambiarme de posición para no perderme nada. Muy bien. Estamos gracias a los amigos de 15.50.